Seguimos en House of Dreams, el cuadro que está atrás mío, en el alto, es uno de los cuadros que pintó Marcus Lupert en cinco dimensiones. Es uno de los cuadros más grandes. El artista es uno de los terceros artistas que ha podido pintar un cuadro de esa emisión. Son cinco grandes cuadros juntos y la inspiración de él fue... Se inspiró en todo lo que eran los tiempos de Hitler cuando él hizo el muro de Alemania hasta Suiza. Eso fue una conmemoración para diseñar la perfección de lo que eran los muros y de dejar todo eso atrás. Gracias. 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 Gracias.